Y dementime quién... Dementime no, no. Primero dementime... Vos dementime quién te fue a buscar a Boa, Perico. No, vos primero contestaste la pregunta mía. Y yo después te contesto la tuya. Bueno, pero ¿por qué no le quiere contestar? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas plastas sacaste? No dijeron. ¿Te das cuenta que no quiere contestar? ¿Por qué no decís la verdad? ¿Por qué no decís la verdad? ¿Por qué no contás la verdad de él? La verdad de lo que dijiste... ¿Por qué no contás la verdad que Silva lo había recontra cagado a él? Sí, es un cagadudo. ¿Por qué no contás que Silva lo había cagado a él? Decís lo que te conviene a vos. Decís lo que te conviene. ¿Por qué no contás lo que dijiste a Silva mismo? Que vos dijiste que Silva lo había recontra cagado a él. ¿Entendés? ¿O es mentira? Cuando Silva se fue, vos lo sacaste a Silva. Yo no sé que a Silva. Yo no sé que a Silva. Yo no sé que a Silva. Está equivocado. Tengo la última. No. Pará, Marcelo. No sé que a Silva. Pará, Marcelo. Está equivocado. Pará, Marcelo. Lo sacaron ustedes a Silva. Y vos me viniste a pedir, por favor, y te voy a decir algo. Pará un poquitito. El señor estaba en la estación de servicio, me llevaste a otra estación de servicio para convencerme y para que te amigue con él. Me lo pediste, por favor. Eso es un chante. Vos no tenés perdón, loco. Vos no tenés perdón. Hacelo a mí, ahora pasa. ¿Quién te sacó a vos? ¿Quién te sacó a vos? ¿Quién quedó por la mano? ¿Pero quién te sacó a vos? ¿Quién quedó por la mano? ¿Quién te sacó a vos? ¿Qué es eso? ¿Quién te sacó a vos? Ahora, escucháme la amenazada. ¿Buena onda? Sí. A vos no, por amenazarte. Yo no te amenazé. Sí, a Pablo, hermano de él. Yo estaba al lado mío, estaba. Por el handy lo dijiste. Lo dijiste, sí señor, Pablo, a Gonzalo, a Gonzalo, perdón. A Gonzalo, le dijiste, le dijiste, ya te va a agarrar Pato con la gente de él. ¿Sabes qué le puede seguir que te robó la firmadora? No, no, querido. Ahora, pare el momento. ¿Dónde está el handy mío? Dice que lo tiene él, lo tiene él. ¿Qué es handy? Mi handy, querido. Mi handy es el hombre mío. ¿Lo tiene quién? Pato, Pato, Pato lo tiene, un remisero laburando. Y es mi handy. Bueno, la cuestión es que acá estamos hablando de logrosos cosas y tenemos a hablar. No es un comentillo, que están agarrando las cosas. Pero acá... Yo quiero saber una cosa. Vos fuiste el primero que dijiste. Vos fuiste el primero que dijiste. Vos los traicionaste a ellos para no te ibas a abrir con nosotros. Te dijiste que era un traidor, que Pato era un traidor, que te había cagado con el contrato que está acá. Sí señor, acá, te dijiste que era un traidor. No lo mientas ahora. Te dijiste que era un traidor. Chicos, de a uno, de a uno. Vamos a hacer, vamos a hacer los bailes de Pato. Vamos a hacer los bailes de Pato. Si bien, como yo dije, si bien son mayoría, obviamente son cuatro, son mayoría. Está todo bien. A dos personas que se van de un grupo, los felicito. Bien. Pero yo de ahí, yo dije, hay que hablar con el señor Montenegro y hay que hablar. De esto, de esto, de esto. Paren, paren, paren un minuto, que si no, no entiendo nada. No tiene cabeza, boludo. Qué va, tiene una cabeza bárbara. Él lo vivió, él lo vivió dos meses, tiene una cabeza bárbara y volvé por 100 pesos. Chicos, pueden, paren un minuto, todos pueden hablar. Pará, 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 pará. Chicos, paren. Todos pueden hablar de lo que quieran, pero paren porque si no, no se entiende nada. Yo quiero saber una cosa, volvamos otra vez a esto. Estaba este grupo armado, ¿quién decide irse? ¿Vos te quisiste ir? ¿O a vos te llaman para que el grupo se separe? Acá, el primer principal, bueno, ahí estamos. Listo. Estaba, estaba, sí, estaba. Carlos Silva. Carlos Silva, que ya no está. Carlos Silva no está, ¿por qué? Porque el señor empezó a hablar. Está bien, pero ¿por qué se separe el grupo? ¿A quién le vende? A la vierra. Claro, usted se va a irnos a hablar. ¿Cómo se se va a hablar, los chicos, oye? Pará, pará, para, ¿por qué se fue? ¿Por qué lo echamos todo? ¿Por qué lo echamos? Porque estamos de todos y hablando todos, a ver cómo podemos lo echar. ¿Por qué le echamos? Para declarar ahí, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué se robó? ¿Se quedó vuelto con la plata de él? ¿Con la plata de él? ¿Con plata de él? ¿Por qué? ¿Por qué? Hablaste mal de él, todos se directamente. Yo a él se lo digo en la cara. Yo a él le hablo, le hablo a él, como te hablo vos. Si te hubiera ido con otro, pará, pará, que te hablo todo con la cara. Despacio, despacio, chico. Si te hubiera ido con otra gente que no conociéramos, o si la conocíamos, pero menos con el enemigo. Pero vos sos loco, no te da la cabeza. Pero si vos, estoy con el enemigo, me puse un tirano, la mente la tenés con el lado. Hablaste mal del enemigo, vos te la conocés. No, yo lo hablé. Vos, mamá, te acolivaste a la copia. No, disculpame, yo estaba sentado en la camioneta. Estaba sentado en la camioneta, es mientras que hablaban todos. Estaba todo, lo que siempre hablan. Yo dije, hay que hablar con el señor Pato, punto, listo. Ya está, ¿se terminó, loco? ¿Qué querés que le haga? No, no, vos te fuiste solo. Sí, yo me fui, me fui, boludo. Bueno, pero vos en un programa de televisión dijiste que nosotros no habíamos ido. Y hoy dijiste que no... Porque está el nombre, está el nombre de acá. No, 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 no. Estamos hablando de Logroso. Logroso tiene el nombre del señor Montenegro. Pero primero que se vea que ponés... No, 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 por eso. No, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Dónde está? ¿Reclamase lo que fue arceló? ¿Quién hizo famoso? Para, para, para. Para, para Gula, para. Para Gula, para. Marcelo, dale. ¿Quién hizo famoso al grupo Logroso? Llandés, el señor Montenegro o el señor Juan? Lo adelante. Primero fuiste vos, tal vez. ¿Abriste? Después lo salimos. Sí, después lo salimos. Era por el grupo. ¿Diquén? ¿Por qué no lo agarraste? ¿Por qué no lo agarraste? Miráme que me pagó la campaña de prensa que hice, me salió un montón de plata. ¿Y cuánto cobraba de prensa? Yo no cobré un mango, querido. ¿Pero cuánto cobraba? No cobré un mango. No cobré un mango. ¿Y todos estos meses trabajaste gratis? No, querido. Sí, trabajé gratis. Y ellos no me dejan mentir. Y señor, según él, el señor dice que le dio plata a Silva para que me la dé a mí. Y Silva dice hace un rato que a él nunca le dieron plata para que me la dé a mí. ¿Por qué trabajaste seis meses gratis? No entiendo. Sí, porque yo trabajé con... No te hagas el canchero, ¿viste? No te hagas el canchero. Porque vos no voy a dar de tu historia, ¿viste? Vámonos a dejarla ahí, ¿viste? Porque somos mexicanos en la cosa porque abajo tenés gente que te están esperando, ¿viste? No le pago. Decí que él no sabe con qué se metió. Ustedes no saben con qué se metieron. Yo no me meto con vos. No me interesa. Ya te va a llegar. Vos no te tenés que meter en esto. Vos no tenés que meterte. ¿Y qué va? ¿Y qué va? ¿Y qué va? No sabés nada, vos, mi vida. No tenés que... No tenés que tener oficio.